¿Sabías que cada 29 horas hay una muerte por suicidio en la isla? El suicidio es la tercera causa de muerte violenta en Puerto Rico. Según las estadísticas de la Comisión de la Prevención del Suicidio, anualmente existe un promedio de 296 suicidios en la isla, siendo la asfixia el método más utilizado. Hasta la fecha del 28 de agosto de este año, la Policía de Puerto Rico reportó 115 suicidios en lo que va de año, tres más en comparación con el 2021. Entre hombres y mujeres, las mujeres son las más frecuentes a tener intentos de suicidio, mientras que los hombres son más propensos a completarlo, ya que tienden a utilizar métodos más letales como las armas de fuego. Mundialmente, los hombres representan el 77% de todos los suicidios. Este acto no es una reacción a situaciones de malestar. Es un acto complejo que pudieran incluir factores biológicos, sociales y psíquicos. Es una suma de comportamientos que van desde la ideación de la muerte, intentos de suicidio hasta el acto final. Frecuentemente, estos pensamientos son el resultado de sentimientos cuando se presenta una situación abrumadora en tu vida, llega la desesperanza y crees que quitarte la vida es una solución. Entre los posibles factores pudieran incluir situaciones de gran estrés como servicio militar, separación o problemas financieros o legales, tener problemas de consumo de sustancias, tener pensamientos suicidas y tienes acceso a armas de fuego en tu hogar, tener trastornos psiquiátricos no diagnosticados como depresión grave, trastorno de estrés postraumático o trastorno bipolar. Mayormente, las personas que son propensas al suicidio expresan sus sentimientos de querer morir. Es importante escucharlas y tratar de ayudarlas para que busquen tratamiento profesional. También es importante crear una red de apoyo, hablar de tus sentimientos con amigos, familiares o grupos. Más importante aún, recuerda que los sentimientos suicidas son temporales y existen tratamientos que pueden ayudarte a recuperar la perspectiva y a mejorar tu vida. Si tú o alguien que conoces ha pensado en quitarse la vida, puedes comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 988 o la Línea Paz de AMSCA con los números que aparecen en pantalla. Recuerda, existen ayudas. Callar no es la solución.